Aún estamos lejos del país confiable y justo que soñamos alcanzar en nuestro Bicentenario. Claro que logramos grandes cosas. En los últimos años redujimos la pobreza extrema. Incrementamos nuestras exportaciones. Somos un destino turístico que es referencia a nivel mundial. Pero tenemos retos muy importantes que encarar. La corrupción solo produce desigualdad, exclusión y desencanto. Pobreza en todos los ámbitos. Según las encuestas, la corrupción es el principal problema del país. Pero solo el 32% de los peruanos manifiesta un rechazo definitivo frente a la corrupción. Para muchos, la corrupción es responsabilidad exclusiva del Estado. Pero solo 6 de cada 100 personas en edad de votar laboran en el sector público. La corrupción nos desune, nos muestra insensibles a la búsqueda del bien común y respetuosos frente a las normas y alejados de cualquier proyecto de desarrollo. Pero podemos cambiar el curso de las cosas. Haciendo empresas sin buscar atajos. Sirviendo a los ciudadanos desde el Estado, con eficiencia y transparencia. Respetando las reglas de juego. Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Compunche Perú. Gobierno del Perú.